Ya estamos de regreso, familia, en Sale el Sol, Pájaros en el Alambre, Yohana de Gaviestro. Esta recta final, Héctor, qué gusto saludarte y qué gusto saludar a todos. Tenemos mucha información porque ya saben todo el altercado entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Pues quien opina, no lo vas a creer, es Maripaz Vankels, ex esposa de Alfredo Adame. Ella nos cuenta si iría a la pelea, a quién apoyaría y qué le ha dicho a sus hijos, si teme por ellos o no. Maripaz Vankels habló del pleito de Alfredo Adame y el cazafantasmas. Con esa pelea planeada, dice la actriz, no fue la mejor idea. Ojalá, ojalá que se arreglara de la mejor manera y ya se dejaran de estas cosas que están terribles, ¿no? No creo que sea buen ejemplo para sus hijos y yo evito, por lo pronto, por mi lado, yo evito muchísimo que mis hijos traten de arreglar los problemas a golpes. Pues no, no, pero yo creo que ahí era una cuestión de pareja que, como yo soy tan tranquila y pacífica, creo que era algo que lo mantenía yo tranquilo, ¿no? Siempre procuré decirle no te pelees, no hagas esto, pero bueno, cada quien tiene su personalidad y muy respetable, yo lo respeto como es. Yo sigo para adelante mi vida, mi vida es muy tranquila, muy pacífica. La actriz, quien fue madrina de una de las obras de teatro en corto, opinó si planea asistir a dicha pelea. No, yo no, yo no, la verdad, porque no estoy de acuerdo, no me gusta y pues para qué estar metida en un lío que ni siquiera creo que le caiga muy bien que yo vaya. Mari Paz también opinó si sus hijos asistirán al encuentro. Mira, ya son unos hombres, tienen 27, 25 y 20, ya son capaces de tomar su decisión y si quieren ir a apoyar a su papá, es decisión de ellos, yo no les puedo impedir. Y pues que si es esto, ojalá que puedan apoyar a su papá para bien, ojalá que lo apoyen en que evite ya llegar a esto. Esto yo creo que se debió haber cortado hace mucho tiempo, se ha pasado ya de la raya. Entonces yo creo que, espero que mis hijos logren convencer a su papá que no vale la pena. Y respecto a la seguridad de sus hijos que pudiera correr peligro por dicha pelea, la actriz no respondió. Inclusive a Sebastián ya le dije que si quiere salir, yo lo llevo y yo lo recojo con mucha pena, pero ni modo. Entonces yo estoy muy al pendiente de mis hijos y yo espero que no tengan nada que ver mis hijos en ese pleito. No pueden agarrar a mis hijos en un pleito que no tienen nada que ver. Yo soy María de Jesús Candedo. Disfruta. Estás en Sale el Sol. No sé, imagínate a Mari... Digo, me da risa que le pregunten a la pobre de Mari Paz Van que él lo iría a apoyar. Que sí, imagínate en los pompones, ¿no? O con el round uno. Pero imagínate que sí, Tim Carlos Trejo. Eso sería muy chistoso. Eso sería la nota. Eso sería muy chistoso. Que además, lamentablemente, sus hijos sí salieron involucrados después de este pleito porque fue justamente Carlos Trejo quien decidió ventilar las preferencias sexuales de uno de los hijos de Alfredo. Sí, la verdad. ¿No recuerdo su nombre? Sebastián. Sebastián. Una maña artimaya muy artera y baja. Un golpe muy bajo. Exactamente. Porque tiene que ver con las preferencias del hijo menor de Adame. ¿Qué le importa? Exacto, porque además, más bien eso habla de Carlos Trejo porque recordemos que él no aceptaba a su hijo por sus preferencias sexuales. Entonces, aquí sí es lamentable. Yo estoy totalmente de acuerdo con Mari Paz. Esto lo debieron haber frenado hace mucho porque más que una pelea, la verdad es que Raya, con todo respeto, lo he dicho siempre en lo ridículo. Alfredo tenía una carrera como actor, como conductor y va a terminar en esto. Entonces, pues bueno. Entre que son pedos o son manzanas seguimos esperando la pelea porque se pospone, se pospone y se pospone. Y nomás no llega. Siempre hay algo. Siempre hay algo por lo que no, por lo que no. Pero bueno, tengan muchas ambulancias allá afuera. No vayas. No vayas. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.